¡Suscríbete al canal! ¡Más! ¡Vayamos por aquí! ¡Me bañaré o enemigo ataque! ¡Tenemos humo por aquí! ¡Scaneando el área! ¡Maldrante abajo! ¡Te ayudaré! ¡Atentos! ¡No estamos todos! ¡Suscríbete al demonio enemigo! ¡Cuidado con la nueva parca! ¡Recargando mis escudos! ¡Llega un parque supervivenido! ¡Electroestrella lanzada! ¡Electroestrella lanzada! ¡Vamos a preparar a recargar los escudos! ¡Recargando! ¡Nuestros enemigos han vuelto! ¡Tu hora aún no ha llegado! ¡Muchas gracias! ¡Recogí la bandera de nuestro amigo!